Primero comencé con el coro Los Hibiscos, luego con el coro Aromas y luego seguimos con el coro Audag recientemente, hasta hace poco. Ya nos conocemos de mucho tiempo atrás, con la señora Aguilar Retano. Y después comenzamos con las nozas folclóricas también. Que hoy están aquí presentes varios alumnos de coros de Audag, coros de Los Hibiscos y también del Grupo Tradición Nativa, de La Alegría, del Grupo Arasá. Y que me complace mucho que estén aquí hoy, acompañándome en este día tan especial. Y cuando llegué hice una canción. Tenía el deber y la obligación de hacer una canción de esa vuelta a este querido país. Así que volví e hice esta canción, que se llama A mis raíces he vuelto. A mis raíces he vuelto Para cantar y al amor Madre tierra, amigos Hoy les diré quién soy Traigo yo en mi corazón Traigo yo en mi corazón Pentagrama musical El canto de mis hermanos De mi pueblo y un canto En mi pelo y en mi piel Traigo la tradición Es mi nombre Arco y de amor En mi sueño Blanco azul Traigo patria con valor Mi ilusión Mi ilusión De libertad Y en mi voz La realidad Y en mis ojos Alma Queda Que se nutre De verdad Y mi espíritu Se lee Para los tiempos De tal Y en mi voz Y en mi voz Traigo patria con valor Y ilusión De libertad Y en mi voz La realidad Y en mis ojos Alma clara Que se nutre De verdad Y mi espíritu Se eleva Para los tiempos De paz 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 De paz De paz De paz